Mi nombre es El de la Costa y me encanta, me encanta cantar, la verdad. Mis hermanos y yo siempre hemos cantado toda nuestra vida, entonces es algo que nos gusta bastante. La cultura es tan bonita, la gente es tan amorosa, las familias son muy unidas, las tradiciones son hermosas y la cultura, la comida. Un par de amigos estuvimos trabajando en obras de teatro, por ejemplo. Las obras de teatro me gustan mucho, actuar, cantar. Muchas personas piensan que somos como niños que hemos estado 18 años en seminarios y en clases de religión y cosas así. Pero en realidad somos personas normales, que simplemente estamos con nuestros amigos comunes y corrientes de nuestras ciudades, que vamos al cine, escuchamos música, hacemos deportes, etc. Pero simplemente apartamos estos dos años para poder dedicarlos a Dios y enseñar a las personas lo que nos ha hecho felices a nosotros y a nuestras familias. Yo soy el de Ramírez. Yo soy el Hélder Rodríguez. Somos de Argentina los dos. Nosotros predicamos el Evangelio. Comunicamos la palabra de aquí para poder ayudar a las personas. Comunicamos la palabra de aquí para poder ayudar a las personas. Comunicamos.